Siguen en aumento los casos por COVID-19 en Barranca Bermeja. En el último reporte entregado por las autoridades no se notificaron personas fallecidas, sin embargo, 35 son los contagios nuevos registrados en 17 mujeres y 18 hombres. 18 más son las personas que han logrado recuperarse. En total, en Barranca Bermeja se registran 384 contagios activos de este virus. La ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos también incrementó, pues se registran 20 personas que permanecen allí. 15 están hospitalizados, 349 se recuperan en sus casas y 835 las muertes reportadas. Las autoridades se encuentran preocupadas por el aumento de estos casos, ya que en la ciudad se vive el cuarto pico de la pandemia. Por eso, el llamado a la comunidad es cumplir los protocolos de bioseguridad y autocuidado para prevenir el contagio y vacunarse para evitar la enfermedad grave por causa de esta enfermedad.